Por favor de entrada te invito a que me dejes en los comentarios cuál es el portero que ocupas actualmente ya que hoy tenemos los mejores porteros baratos en los eventos principales de FIFA Mobile donde literalmente hay muchísimas opciones pero si llegamos a una meta de más de 200 me gusta la siguiente posición que ustedes dejen en los comentarios será la próxima no olviden suscribirse para seguir creciendo esta familia 169 llegamos a la meta de más de 50 mil suscriptores la verdad es que lo agradezco muchísimo, pónganse cómodos que ya comenzamos Comenzamos directamente desde el evento de futuras estrellas donde sorpresivamente solo tendríamos este portero de Leeds United en cuanto a las cartas recomendables y de hecho en cuanto a los porteros de este evento solo tenemos esta carta es algo curioso pero en líneas generales me parece que igual termina siendo un buen portero lo hemos tenido en varias cartas en esta temporada y pese a que su equipo va pasando una muy mala temporada la verdad es que no tiene malas características para ser media 102, 400 mil moneditas o bueno menos de 500 mil moneditas bastante económico, buenas estiradas en sus estadísticas, recuerzo de reflejos también te viene con el recuerzo de número 1 sinceramente yo no noto tanta diferencia en cuanto a los recuerzos en esta temporada anteriormente si era un poco más notorio esto pero ahora mismo con los entrenamientos y rangos es algo más complicado cuenta con un par de rasgos especiales como pasador largo, pasador a distancia y una altura de 1.96 la altura no te asegura que tape muchas opciones pero si aumenta la probabilidad en el evento de la champions hay varias cartas interesantes, resaltando lo que les digo siempre y es que los porteros son bastante F en el juego, es más fácil meter un gol a que un portero ataje en FIFA Mobile como lo tenemos en el lema, aún así podríamos comenzar con esta carta de Looning que curiosamente en esta temporada ya había sacado otras versiones y que es un portero que no juega mucho en vía real pero aún así le sacaron esta carta de 102, la verdad es que es muy difícil competir contra Courtois es netamente imposible porque Courtois atapó muchísimo pero bueno Looning no tiene mala carta, muchas de sus estadísticas superan el 130 eso está bastante bien en esta altura de la temporada también cuenta con el recuerzo número 1, ya les digo yo que el recuerzo va a estar bastante variado vemos otras estadísticas por aquí y sobre todo esa altura de 1.92 no está mal el portero de Ucrania, puede ser bueno de cara al futuro también tendríamos esta carta de Tataruzano que nuevamente es muy complicado competir contra su titular en este caso Mainan o Mañan como ustedes lo quieran llamar porque la verdad es que Mainan es un auténtico porterazo y de hecho lo demostró también en la Liga 1 de Francia aún así Tataruzano también tiene buenas características muchas de sus estadísticas superando el 130 bien para la altura de la temporada un precio de 700.000 moneditas en la Liga 103, un auténtico regalito y por supuesto te viene con el recuerzo de paradas así que no está mal esta carta no cuenta con rasgos especiales eso sí pero también cuenta con una altura de casi 2 metros es lo mejor que tiene esa altura de 1.98 si pasamos también chicos a lo que es esta carta de Foster nos vamos a encontrar que también tiene buenas características dentro de lo que cabe pero tiene un poco de dificultades el Tottenham en portería porque sus dos porteros ya tienen cierta edad es un portero que en cuanto a reflejos es lo mejor que tiene en esta carta casi el 140, también te viene con el recuerzo de reflejos algo interesante porque lo va a mejorar bastante en ese apartado pero luego te viene con una altura de más de 2 metros y la verdad es que va bastante bien en juego de hecho es muy comentado por ustedes así que si no te importa mucho el GRL y estás rankeando en cara versus cara puede ser un portero utilizable por su altura luego tendríamos a Meret que Meret es bastante 50-50 en algunos partidos a taja en otros no tanto y lo hemos tenido en otras temporadas aunque él tiene una altura bastante considerable de más de 1.90 o bueno 1.90 y me parece que igual no está mal lastimosamente eliminaron al Napoli yo esperaba un poco más del Napoli pensé que se metía a semifinales tendríamos esta carta de Diogo Costa que la verdad es que me parece que puede ser un portero también utilizable si no si mal lo tuvimos en la Copa del Mundo en 105 y con un precio de 1.100.000 moneditas en este evento de la Champions luego tendríamos por acá chicos ya casi llegando a las finales tendríamos a Estefan Ortega que sí que me parece un gran portero me gustó mucho en el evento de los Tots también tiene la competencia de Ederson pero es que este portero sí que va bastante bien en juego sus reflejos superan el 140 y vaya que sí que se nota bastante lo que me sorprende es que cuente con una altura de 1.85 es claramente de los más bajos del video pero la verdad es que me parece que igual no termina siendo tan bajo y en juego sí que tiene muy buenos reflejos y estirada si vamos a Manolito Nodier nos vamos a encontrar una carta que vale muchísimo la pena por menos de los 3 millones de monedas 106, Manolito Nodier seguramente de los porteros que a mí más me ataja opciones en contra y a favor pero sobre todo en contra es pesadísimo hacerle goles a Manolito Nodier con una altura de 1.93 y 3 rasgos especiales el de mano a mano se le nota bastante también tendríamos de penúltimas a Mendy me parece que es un buen portero tiene antecedentes de otras temporadas no suele sacar las cartas con mejores estadísticas aunque está la Champions así que está rotísima pero en juego va bastante bien incluso desde que estaba en la Liga 1 de Francia así que lo aprobamos la verdad es que es un gran portero y cerramos con esta carta de Handanovic que es verdad que tiene bastante competencia que lo considero más común 50-50 esta carta de Handanovic porque en el orden yo diría que Mendy y Manolito Nodier le estarían ganando pero si tienes un full CDA un full inter no está mal dentro de lo que cabe esta carta de Handanovic que es otro de sus porteros que ya tiene cierta edad pasamos a lo que es el equipo de la temporada más conocido como el evento de los Totti que si bien no tiene tantas alternativas la verdad es que me parece que igual no terminan siendo malas estas cartas podríamos comenzar con esta carta de Cobel pero sinceramente solo lo recomiendo para Cara vs Cara porque debido a su media puede perder en el competitivo pero no se puede negar que es un futbolista que tiene bastante handicap la verdad es que en Cara vs Cara va bastante bien y se llega a notar mucho su estirada sus reflejos y sobre todo su altura que es de casi 2 metros es media 99 sería su F y a su vez su carta de la Champions no se convierte en una carta tan económica pasamos con esta versión de Kevin Tratt del evento de los Totti también es un portero que es 50-50 en algunos partidos ataja muchas opciones y en otros no tanto pero también es una carta que tiene un precio bastante bajo 300 mil moneditas un auténtico regalito aunque en el evento todas estas cartas de los Totti se sacaban con una mayor frecuencia era muy fácil sacar estas cartas eran bastante fáciles de sacar y por eso tienen un precio tan bajo este portero Kevin Tratt tiene una altura de casi 1.90 y por supuesto antecedentes de otras temporadas también con su recuerzo de número 1 luego tendríamos al polaco Chesny que lo usamos muchísimo en su momento en el full Totti que hicimos 100% free to play la verdad es que es una completa cartaza y sinceramente en esta temporada no le han sacado tantas versiones así que yo le espero una mejor carta antes de que termine la temporada es un portero que va bastante bien en el juego tiene antecedentes de muchísimas temporadas desde que está en la Juve saca unas muy buenas cartas con un precio de 600 mil moneditas aunque también se sacaba con mucha frecuencia de hecho yo creo que aún lo tengo en mi plantilla tiene una altura de 1.95 así que es bastante notorio luego tendríamos a Bono Bono que hizo una gran copa del mundo tiene una carta en medio 104 el marroquí con una altura también bastante considerable que termina siendo de 1.92 con el recuerdo de paradas único rasgo especial como pasador a distancia y también en líneas generales me parece que puede ser un portero bastante utilizable tendríamos al Diu Emiliano Martínez en media 105 y siendo bastante sincero me parece que no es una mala carta de hecho me parece muy aprovechable sobre todo porque su versión de 108 subió muchísimo esa carta de la copa del mundo y sobre todo porque últimamente me está dando muy buen resultado de hecho su carta de 108 es la titular de mi plantilla y esta tiene mejores estadísticas así pierda en media así que puede ser bastante aprovechable tiene gran estirada tiene buen posicionamiento y sobre todo se nota muy alto en juego y eso que su altura también es bastante considerable pero en juego se le nota más ese 1.95 también te viene con recuerdo de número 1 en esta ocasión en el evento de los TOTI con un precio de menos de los 3 millones de monedas y un par de rasgos especiales jugador fiable y liderazgo y cerramos chicos con la mejor carta para mi de las baratas en los TOTI y de hecho de casi todo el video y es que Mainan ha sacado muy buenas cartas a lo largo de esta temporada de hecho también así como pasa con Mendy cuando estaba en la Liga 1 de Francia sacaba unas muy buenas cartas en el Lille de Francia completísimo y va bastante bien en el juego tiene muchas de sus estadísticas superando el 140 también te viene con el recuerdo de paradas y con un precio de menos de los 2 millones de monedas otras características que tiene interesantes sin duda alguna se parte rasgos especiales liderazgo pasador a distancia y la altura de 1.91 aunque yo les digo yo que se nota más alto en juego ya para ir finalizando el video a manera de bonus podríamos agregar otro tipo de cartas de otros eventos que si bien no están tan en el competitivo terminan siendo baratos que siento que aún rinden bastante comenzando con lo que es esta carta de Pinocho Van Der Sar es verdad que es una carta que tiene mucha compa y que por supuesto salió hace bastante en el juego pero creo que envejeció bastante bien me parece que es un portero que aún ataja muchísimas opciones es verdad que no tiene ese precio tan bajo en comparación de muchas cartas de 104 pero por un millón de monedas me parece que no está nada mal en su momento lo llevamos a media 108 y dio muy buen resultado luego tendríamos a Taopa y Paisiman no es la carta más barata del video tiene mejores opciones por ese precio pero igual también lo podríamos agregar me parece que tampoco es que tenga un precio tan alto te viene con el recuerdo de reflejos y una altura de 1.93 un poco infravalorado y lo mismo pasa con esta carta de Dudek que es verdad que ya tiene una nueva versión que lo más probable es que llegue a ser bastante utilizable esa nueva versión pero que también es otro polaco que da muy buen resultado y un poco infravalorado en consola se le usaba bastante en FIFA Mobile no tanto pero cuando aparece la verdad es que ataja bastantes opciones así que lo podríamos agregar tranquilamente y aquí se quedan estas tres cartas de bonus y bueno chicos espero hayan disfrutado el video del día de hoy no olviden dejar en los comentarios cuál es su portero cuál debe ser la siguiente posición y qué porteros creen que faltaron solo cartas baratas por supuesto no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse muchas gracias a las personas que han llegado hasta esta parte la verdad es que lo agradezco mucho y ahora sí chicos nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!